Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un video más. Hoy vamos a aprender algo bien interesante y es cómo crear relleno generativo con inteligencia artificial de Adobe. Para hacerme entender mejor, tenemos esta fotografía en vertical y la necesitamos en formato horizontal. Así que con inteligencia artificial, con relleno generativo, creamos esta parte de la fotografía que ven acá. Esta parte fue creada. Por ejemplo, tenemos este loro. Necesitamos una fotografía también horizontal. Así que creamos esta parte que ven acá con inteligencia artificial, con el relleno generativo de Adobe. Y lo más importante, que es gratis. Así que si quieres aprender cómo hacerlo, quédate en el video, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones. Ahora sí, a lo que vinimos. Comencemos con el tutorial. Bueno, y como primer paso van a ingresar a esta página. Les dejo en la descripción del video, en enlace directo. Vamos a iniciar sesión. Es muy fácil. Lo podemos hacer con una cuenta de Gmail. También lo podemos hacer con una cuenta de Facebook o con una cuenta de Apple. Vamos a cliquear. Esperamos un par de segundos. Es demasiado sencillo registrarnos. Y listo. Ya estamos registrados. Nos vamos para esta parte de abajo, donde dice Crea con inteligencia artificial generativa. Y nos vamos para esta parte. Relleno generativo. Vamos a darle generar. Aquí cliqueamos para cargar la imagen que queremos ampliar. En este caso va a ser la de este lorito. Porque la fotografía está muy bonita, muy linda, pero la necesito en formato horizontal. Allí está en formato vertical. Así que vamos a expandirla un poco. ¿Qué voy a hacer? Me voy para esta parte para expandir. Esto tiene más opciones como insertar y quitar. Pero en este video me voy a enfocar en la opción de expandir. En futuros videos vamos a ver otras opciones muy buenas. En este caso solamente expandir. Nos aparecen estas medidas en donde nos va a indicar que podemos ampliarlo de esta parte. También lo podemos ampliar de esta parte. De aquí arriba también. O también podemos recortarlo como queramos. En este caso voy a ampliar la parte derecha por acá. Ahora nos vamos para esta parte donde dice indicación. Aquí hay dos formas de generar la fotografía o de generar el resto de fotografía. Si nosotros colocamos una indicación, la inteligencia artificial va a tener en cuenta esas indicaciones. Por ejemplo, podemos colocar otro loro. Que sean dos loritos. Un loro haciéndole compañía. Si no queremos dar ninguna indicación, simplemente le damos generar y la inteligencia artificial va a generar esa parte de la fotografía teniendo en cuenta esta imagen. Vamos a darle generar sin copiarle ninguna indicación a ver que nos arroja la inteligencia artificial. Aquí ya está generando y nos va a arrojar tres resultados. Vamos a ver que nos arroja la inteligencia artificial. Esperamos un par de segundos. Realmente es rápido. Bueno, de primerazo puedo decir que está muy buena la fotografía. Es bastante impresionante. Miren, colocan un lorito de fondo desenfocado porque obviamente no queremos quitarle protagonismo al lorito que está de frente. Que él es el protagonista de la fotografía. Pero realmente está muy buena. Nos da dos opciones más. Yo me voy a quedar con esta primera. Ni siquiera voy a ver las otras dos opciones porque la primera me gustó. Me quedo con esta. Para descargar, muy sencillo. Clickeamos acá en descargar y descarga la fotografía. Bueno, antes de continuar quiero mencionar que esta página obviamente tiene una opción de paga. Esto que estamos utilizando es con la versión gratis que nos permite 20 fotografías al mes. Una opción es de pronto cuando se nos acaben las 20 fotografías registrarnos con otro correo Gmail y así seguir teniendo 20 fotografías gratis por cada correo que nos registremos. Hay una opción que ahorita al final del video se las voy a dar para obtener muchos más créditos. Pero si te quedas durante todo el video pues vas a ver cómo es. Por el momento te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita de notificaciones. Vamos a seguir con la fotografía. Vamos a descargarla. Vamos a cliquear acá en descargar. Esperamos un momento. Y listo. Ya la descargó. Vamos a cliquear acá a ver qué tal se ve la fotografía. Voy a abrir la fotografía original. Quiero ver qué tal se ve comparada con esta. Por acá está. Vamos a darle a ampliar. Fotografía original y la creada con inteligencia artificial. Miren qué espectacular. Nos creó una fotografía en vertical, en formato vertical a formato horizontal. Espectacular. Nada que envidiar a una fotografía profesional. Allí está. Vamos ahora a hacer otro ejercicio con esta inteligencia artificial y es que le vamos a dar una indicación. Le vamos a decir que le coloque ciertas cosas a la fotografía. Vámonos entonces por acá para cancelar. Aquí ya nos regresó a la fotografía original. Y aquí vamos a colocar una indicación. Cascada de río y mariposas. Y vamos a ampliar un poquito más. Vamos a darle a generar. A ver qué nos arroja. Qué resultado nos da la inteligencia artificial. Con qué nos sorprende la inteligencia artificial. Bueno, ya aquí nos arrojó un resultado. Nos muestra efectivamente una cascada de fondo. Un pajarito acá. Pareciera que el pajarito no tiene cabeza. O podría interpretarse que el pajarito tiene la cabeza hacia el otro lado. Porque ellos a veces utilizan su pico. Doblan así la cabeza para acicalarse o para rascarse. Qué sé yo. El caso es que podría interpretarse de esa manera. Mira, vamos a ver otro resultado. Cliqueamos por acá. Bueno, aquí vemos una cascada. Me gusta más esta. Vamos a ver esta tercera. En esta, el pájaro o el loro que aparece de fondo. No me gusta tanto. Me gusta más esta. Bueno, creo que esto es de jugar con los prom o con las indicaciones que nosotros le demos a la inteligencia artificial. Si no nos gusta esta opción simplemente es darle cancelar, darle otra opción, otras indicaciones y seguir jugando con lo que queremos, con lo que necesitamos. De esta forma tan fácil y tan sencilla podemos extender las fotografías con relleno generativo totalmente gratis. Ahora les voy a enseñar cómo obtener más créditos de una manera muy fácil y muy sencilla. Primero voy a salirme de acá, voy a cerrar sesión. Nos vamos ahora para esta dirección, para esta página. Yo les dejo allí en la descripción también el enlace. Y simplemente lo que hacemos acá es crear un correo temporal. Vamos a darle aquí copiar en el portapapeles y nos vamos a registrar con ese correo. Es muy fácil. Vamos a darle aquí donde dice iniciar sesión. Vamos a darle donde dice crear una cuenta y aquí en esta parte vamos a pegar nuestro correo. Aquí vamos a crear una contraseña cualquiera. Recuerden que la contraseña debe tener por lo menos una letra en mayúscula, un carácter especial y números. Indispensable para crear una contraseña segura. Vamos a darle continuar. Aquí vamos a colocar cualquier nombre. No tiene que ser el nuestro. Aquí un año cualquiera. Vamos a darle que sí, que deseo que me contacten por correo electrónico. Vamos a darle crear cuenta. Esperamos un momento y listo. Apareció la magia. Vamos a darle aquí aceptar. Vamos a darle aquí cerrar. Y ya tenemos una cuenta a nombre de Carlos Maneces con un correo temporal. Podemos utilizar esa cuenta. Cuando se nos termine esa cuenta podemos crear otra. Y así de esa forma, de esa manera podemos seguir utilizando Adobe Firefly de una manera prácticamente gratis. Ilimitada. Así que ahí les dejo el truquito. Espero les guste. Y si les gustó el video los invito a que le regalen un like y un comentario. Y por supuesto invitarlos a que se suscriban a mi canal y activen la campanita de notificaciones. Gracias, gracias por llegar hasta esta parte del video. Nos vemos en una próxima ocasión. Adiós.